Lo concreto es que en este momento Libertad Limpeño está clasificando a cuartos de final de la Copa Libertadores de América Femenina, porque está empatando con Peñarol 0 a 0. Esa es la información de Juan Antonio Merely. Y las mujeres juegan muy bien en el fútbol. ¿Cuándo arranca la intermedia, Coronel? Tu audiencia femenina pide por él, Coronel. ¿Eh? La audiencia femenina de Coronel pide por él. ¿Quién, piso Eli? No, solía una compañera. Ah. La audiencia. Ah, ah. Sí. ¿Qué tal, Coronel? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? El saludo para la mesa y para los oyentes de fútbol. Mi audiencia femenina me entero, ¿no? Sí, mi audiencia femenina pide por él. Se ve linda. Se ve linda. Encima, me ha pasado a caí con uno sutil. Mónica. Todos caímos, todos caímos. Mónica. Mónica. Mónica de Bellino. Yo, ¿cómo había caído? Ah. Yo también estoy dentro del archivo guardado de Mixi. 9 de abril arranca la intermedia. El 9 de abril. El 9 de abril. ¿Vos quedaste con... Mónica de Bellino. Sí. No. O no fue con ese. Ese fue Marlene. Está maniego, podría estar. La granja, hey. Sí. Y hay que ver si arranca ahí. Seguramente, en momentos más hablaremos seguramente con el presidente de la intermedia. Pero también comentaba que todos los jugadores de esa categoría firmaron una... A ver, un acuerdo, un compromiso, esa es la palabra, con la APF para poder jugar, acorde al protocolo, el torneo de esa categoría. Y si es que se llega a comprobar que alguien de ellos rompe el aislamiento, no el aislamiento, sino el seguimiento... La burbuja. La burbuja, la burbuja. Y se comprueba que esto es real, corre el riesgo de ser sancionado el jugador o el que forme parte del plantel de la intermedia. ¿Se había hecho en un principio, en primera, o no? Pero no hubo ningún tipo de aviso de posible sanción, ¿no hubo? ¿Qué pasó con ese jugador de Guaireña? ¿Cuál? El de que había hecho una nota para una televisión local. Y le suspendió, López. Pero fue una cuestión interna del club. Sí. Ah, esto va a ser a partir de la APF. ¿Patito Verdun? No, a Patito Verdun la APF le sacó fuera. Le puso un aislamiento, pero no le sancionó. No, no le sancionó, pero quedó fuera de aquel partido. Como también por haber quedado Pachi, que al final no se confirmó, ¿se acuerdan? Sí, tuvo que ir manejando detrás del búho de cerro hasta Villarrica. Hasta ahí todo muy riguroso. Después se declaró su voz también. Sí. Y vamos a vivir la duda enseguida. A ver que nos comente la gente de la intermedia y la APF. Pero la gente de primera creo que no tiene ese compromiso. No, no tiene. No tiene. Que por lo menos un jugador haya incumplido la burbuja, estar dentro y luego haya sido sancionado. No hay ninguna reseña, ninguna vez que haya pasado eso. Si no, llegas a estar sancionado. ¿Es un auto? Sí. ¿Un pescado? No hay precedentes. ¿Uf, algún asadito por ahí? A mí me preocupa el tema de la categoría intermedia. ¿Por qué? Porque estamos en el momento crítico acá en Paraguay. No, yo creo que se juega. Ya. Ojalá se juega. Ojalá. Ojalá. ¿Cuánta gente depende de ese laburo? ¿Por qué van a suspender? Los clubes se están preparando. ¿Por qué suspenderían? ¿Cuál sería el motivo? Esto sigue empeorando. No, pero entonces se suspende todo. No, solo intermedia. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Por qué primera sí, intermedia no? Intermedia tiene menos... ¿Menos qué? Menos cuidado que un jugador de primera. ¿Qué certeza tenés de que primera cumple el rajatabla? Ahí está el problema. Pero, por ejemplo, ya tenía ahí en Amelianos siete contagiados. Sin estar todavía competiendo. ¿Y estaba al nivel de 12 de octubre hasta ahora? Sí. ¿Todavía no le superó a 12 de octubre? ¿12 de octubre de primera? Yo tengo miedo, en serio te digo. Ojalá que esto pueda tener un freno. Porque después de esas manifestaciones pacíficas, ¿cuántos contagiados más vamos a sumar? Ya clasificó Libertad Limpeño. 0-0, 3-0 partido contra Peñarol. Ingresa a cuartos de final. Libertad Limpeño más tarde. Juega Sol de América que también tiene posibilidades de avanzar a cuartos de final. Siempre en los deportes donde están las mujeres por medio... Sí, sí, sí. ...perolítica Juan Antonio. Es lo que yo atiendo muchísimo. Disfruto de las mujeres cuando juegan al fútbol. Y también se admirar su belleza. Sol de América que juega con Santa Fe a las 19.30. Yo no tengo ningún problema como vos si tenés, Gustavo Antonio del Puerto Rodríguez. Se ha mandado. Doña Reina no está escuchando la radio ahora. No, no, no tiene nada. Ulises Merele, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todos los que componen esa prestigiosa mesa. Este, te saluda a Gustavo del Puerto, pero ya te paso con tu pariente, Juan Antonio. Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, bien, redondita ahí, pelota al pie. Él solamente tiene que parar la pregunta y empezar con la... Parar la placa y empezar con la pregunta. Un gusto escuchar el comienzo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Todo tranquilo por suerte aquí, cuidándonos como todos. ¿Y el papá Luis, cómo anda? Bien, por suerte, él anda bien también. Todos los días estamos hablando, prácticamente ahora no nos estamos viendo últimamente, pero siempre hablando con él. Ulises, un abrazo, me alegro saludarte. Y te tenía el concepto de un experto en el bar, pero últimamente me parece que ya estás igualmente listo como para volver a pitar o la noticia está errada. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el buen concepto, ¿verdad? Y no, estamos de a poquito, por decirlo así, tratando de volver. No es fácil. Atravesé un año 2020 bastante complicado, bastante difícil, a consecuencia de una lesión. Y ahora retomando de a poquito nuevamente, empezando a correr, no apurar el proceso, por sobre todo para no volver a caer en lo mismo. Pero me dijeron que aprobaste el examen físico. Sí, así mismo, aprobé, pero con algunas dificultades. Entonces creo que no es bueno estar arriesgándonos en ese sentido. O sea, en este momento vas a seguir como árbitro bar y a lo mejor ya como cuarto árbitro, creo que tenés nominación ahora, Ulises. Bueno, en esta fecha estoy yendo como bar. Me está tocando este fin de semana como bar. También tuve la oportunidad de estar entrando como cuarto árbitro de estas últimas fechas, ¿verdad? Que en realidad eso me ayudó bastante también, porque estar detrás de un televisor, por decirlo así, es algo diferente que estar viviendo en la cancha. Ulises, ¿y para estar en el VAR es otra la preparación o es parecida igual a la preparación que tienen para dirigir dentro de la cancha? No, la preparación es la misma, ya sea en la parte física, en la parte de conocimiento de reglas de juego, de protocolo de lo que es el VAR. Todos hoy en día estamos teniendo la misma exigencia en ese sentido, ¿verdad? Las prácticas de campo también que solemos realizarlas. Es, ¿cómo te digo? Es lo mismo prácticamente. ¿Y la lesión lo estás dejando de lado poquito a poco? Sí, realmente ahora la estoy dejando de lado. Bueno, es un poco difícil, ¿verdad? Siempre queda ese miedo, ese temor aún, por decirlo así, ¿verdad? En las corridas, de repente, siendo un poco de molestia, tengo un lado de la pierna, digamos, algo atrofiado todavía, que tengo que tratar de recuperar la musculatura, ¿verdad? Y esos son los factores que hoy en día me están, digamos, dejando un poquitito de lado todavía. ¿Y cuál es esa lesión, Ulises? Tuvo una lesión en la rodilla izquierda, ya hace, fue en el 2019, al final del 2019, tuve varios desgarros en esa zona y un pequeño desprendimiento y rotura, por decirlo así, en una zona muy delicada. ¿Y te infiltraste o eso te agravó también en su momento, Ulises? En su momento, la verdad que no. No soy muy partidario de eso, porque aparte que, con el problema que suelo tener de que soy de subir rápido, entonces, siempre traté de dejar un poco eso de lado. Nunca fui de la política de estar haciendo muy seguido eso. Sí, porque afecta, termina pasándote las facturas tarde o temprano. Claro, claro. Uno en el momento no siente nada, pero después te pasa facturas, así como estás diciendo. Entonces, como te digo, muchas veces no fui de la política de estar haciendo ese tipo de cosas. Está bien, está bien. Vamos a esperar que pronto regrese Ulises. ¿Para cuándo te parece podés estar óptimo? No, 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 no. Eso, sinceramente, me sería difícil responderte. Vamos paso a paso, vamos lento. Pero ya pasó un año, que me cuesta esperar otro más, ¿verdad? Creo que la salud por sobre todo. Ulises, querido, un abrazo y saludos a tu querido padre. A las órdenes y serán dados como siempre. Seguro te estará escuchando como siempre lo hace. Gracias, gracias, gracias. ¿Está por acá o está en la estancia? ¿Cómo? ¿Está por acá o está en la estancia? No, 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 no. Él ahora presidente está radicado por la ciudad de Aregua. Un abrazo, Ulises. A las órdenes, que estén bien. Adiós. Adiós. A la muchacha. Ahora se confirma por diferencia de gol, se elimina libertad al empeño. Acaba de conseguir. Amar, ¿por qué tiene un perro viario a toda la universidad de Chile? Por favor, cita a Juan Antonio. Cuatro a uno. Acaba de ganar perro y acaban ido de terminar el partido. ¿Qué tiene un perro viario? Deben de aquí un poco, si todavía no termino. Pero y vos estás al tanto de la Copa Femenina. No. Desde el lunes. Desde el lunes. Todos. No me reclamas, Miquel. Todos. Vamos a dejar de saludar afuera. No, no, no. Yo utilizo su frase. Oye, Pucapá, doña Nene. Sí, está bien. Listo. Se va salvando, por favor, Juan Antonio. Un gol. Un gol. 19-24. Ojalá que se pueda jugar la intermedia. Yo no quiero ser pesimista, pero tengo mis dudas. Con este tranco. Tenemos que cuidarnos más. Yo creo que se va a jugar. No encuentro motivo para que el APF prohíba a una categoría y a la otra no. Y si hay contagio masivo y si esto se desborda, es muy probable que haya después otra vez pausa en todas las actividades. Pero aquí quiero preguntar yo lo siguiente. Estuviste hablando de la tecnología. Y esta carrera yo quiero saber dónde se estudia y si es tecnología pura. Ustedes que son avesados en la materia, o sea, Pico, ahí, Tereí, seguramente me van a ayudar. Sí. En el Senado, la directora del barómetro legislativo. Vale, Dios, vea. Pero que no seas tu mismo proveedor de Precisa. Gustavo Albuerto. Ahora sí, vos no te interesas. No, pero... Otro problema. Pero yo primero... Que no te tiras otra una caja de gananas. No, hace rato yo me adelanté y no relacioné el partido que se estaba jugando al mismo tiempo. Por diferencia de gol, se eliminó Libertad cuando termina el otro partido. Yo soy una persona muy sincera, Juan Antonio. Cuando no sé, no te voy a responder. Entonces les paso la pregunta y la pelota con moñito y todo a John Walter Ferrari. ¿Usted da barómetro? No, vi. Barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. En el Senado, la señora que se desempeña en ese rubro barómetro legislativo tuvo un aumento de 7.300.000 guaraníes a 11.300.000 guaraníes. A 15 sí que estuve escuchando hoy. Gente que ganaba 7 millones subió a 15 millones. Justamente ahora en pandemia. Más épico, vea, por Dios. Y estamos inventando cargos. Por eso seguimos inventando cargos, seguimos regalando la plata del pueblo, porque al final de cuentas el pueblo los impuestos... ¿El Senado se le va, verdad? Sí. Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Ah, y después... Quizás en los otros cargos hasta... No, sí, ahí, 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 pero barómetro legislativo, barómetro, que no... A mí me gusta descubrir palabras, leer, buscar, pero yo nunca escuché barómetro legislativo, no sé absolutamente qué es. Yo no sé, por eso le trae la pregunta. No sé, no te voy a opinar. Pero pregunto nomás. 7 millones 300.000, su honorario ahora... Algún whatsappero o whatsappera que... 11 millones 300.000 guaraníes. Acá nosotros nos preocupamos porque no llega la vacuna, pero este país, este pueblo paraguayo, es vacunado todos los días. Ahí está el tema de impuestos a la renta, que cierre de balance, cierre de año, y eso es muy bien de vivir. ¿Quiénes terminan pagando lo que los políticos roban? El pueblo. El pueblo, nosotros. En el del Estado paraguayo sigue generando deuda y más deuda. Ahí está el caso de Nicanor, que ahora sí tiene vía judicial el Grupo Nación. Tiene la posibilidad de que él haga una rendición de cuentas. ¿Por qué no tiene que hacer rendición de cuentas? ¿Por qué no tiene que hacer rendición de cuentas? Más allá que sea una... Binacional. El productor nos pone que el barómetro saltó en el 2017 acá en el Paraguay. Sí. ¿Sirve para medir lo que la opinión pública opina sobre temas legislativos? ¿Y por qué no usan Twitter nomás? Ah. Nosotros tenemos que usar entonces un barómetro también para saber si tenemos o no tenemos audiencia a esta hora. Yo eso quiero saber. ¿Podemos usar eso o no? Y pagarle un mejor sueldo a John, entonces vos que sos director de esta hora del programa. Un barómetro no necesitamos. Si no anda, si anda el programa, se escucha, no se escucha, si tiene contenido o no tiene contenido, donde ya hable, ya se apañan de rodas, y si tenemos que continuar esto. Barómetro legislativo, un avance del programa piloto del barómetro legislativo que busca recoger y medir las valoraciones de la opinión pública sobre temas centrales que son debatidos en el ámbito legislativo. Se presentó durante un conservatorio realizado en el auditorio del Centro Cultural de la República. Esto fue el 22 de abril del 2019. ¿Y por qué estamos hablando del barómetro? ¿Qué metió el tema? Sí, porque la directora que ganaba 7 millones pasaba a ganar el doble. ¿Y todavía no hablamos de Olimpia? ¿Todavía no hablamos de Cerro? Este es un programa. Ah, bueno, bueno. Si no querés, Gustavo. Pido disculpas. No, no. No, pero justamente se estaba hablando de tecnología. Se hizo patisino. Vos hablabas de tecnología y yo continué con el tema. Está bien. Felicitaciones, Juan Antonio, porque nosotros hablamos en el lenguaje de la gente. Hay que reinventarse en esta etapa de pandemia. Sí, el mediodía. Bueno, 0984-970-970. Hace 25 minutos la página de Libertad informaba la eliminación de las chicas, dice el oyente del 925. Está bien, perfecto. Resistencia este fin de semana incorporará a un jugador que tuvo su panzantía por Guaraní, Olimpia y Nacional, entre otros equipos. Un gran piletero. ¿Quién es Julián Benítez? Y no me pone quién, pero... Para mí, si hacemos un equipo pilatero... Ah, no, pero Freddy Vareiro no jugó en Guaraní. Ah, Freddy Vareiro puede ser de ahí. Pero no jugó en Guaraní, él. Libertad, sí. Olimpia, sí. Cerro, sí. Guaraní, no. Guaraní, no me acuerdo. Y Nacional jugó Freddy Vareiro, todo en la quilla final. Lea en WhatsApp para medir audiencia hablando de barómetro. Casaca Roja, dice. Yo propongo algo, no sé si es factible, propongo porque acá trabajamos en equipo y el equipo decide, y yo soy respetuoso de la opinión mayoritaria. Nosotros no podemos escuchar el audio de WhatsApp en ese horario. Sí podemos escuchar, yo puedo filtrar antes de escuchar los audios. Brillante. Vamos a estar el teléfono, acá está. Podemos escuchar, pero no hay ni un audio. Acá hay gente que se queja y dice, ustedes no le dan participación. Este es un programa del pueblo. 0984-970-970. Un programa del pueblo. Buenas tardes. Lejos del mejor programa deportivo, ya me hicieron reír mucho. Gran programa y muy ameno, dice el oyente Carlos Antonio Bernal. Yo quiero saber cómo estamos hablando de rating. Acertó Gustavo, dice, por Julián Benítez. Ah, Julián Benítez. Sí, este Salomón... No, este no tiene nada que ver con nosotros, está viendo GEM. Eh, ¿qué tal muchachos en Sintonía? Un saludo, gran programa, dice Antonio Romero. Vamos a preguntarle a la audiencia si este programa se escucha o no se escucha. Bueno, nosotros no tenemos... Solamente radio estamos en este horario. 18 a 20, de lunes a viernes. En Sintonía, dice Luis Leiva. Saludos para Luis. Ahora el tema, a ese Jawech. ¿Qué quiere decir? Sí, cuando vino con las 4.000 dosis de vacuna, Homo Inco, IPT y bandera supuestamente paraguaya. El sin escudo es una bandera holandesa. Tienen que saber, la gente, conocer. Homo Inco y bandera holandesa. Rojo, blanco y azul también es similar, pero es sin escudo. Y la bandera paraguaya es con escudo, gente. Zapata, dice el oyente, Fabio. Si no pierden patas. Ah, si no pierden patas. No, si no ganan patas. Si no ganan patas. ¿Por qué? Porque no. Pues pudo decir por bota, ¿me? Sí. Vende. En Sintonía, ojalá. Bueno, gotas de oro es lo máximo para tomar o regalar. Gotas de oro, ya que dan cuba de robole. La negra más sabrosa de la hora distribuye en Casa Garza. Este Johncito, ¿qué tenés? 0-9-8-4-9-7-0-9-7-0-9-7-0. Y la gente ya se va aprendiendo. Ameliano jugó un amistoso, dice. El oyente, el profe. Por lo menos necesitamos 10 oyentes para saber que 10 personas nos escuchan hasta ahora. ¿Por qué no está Arnaldo Samaniegos e John Walter? La verdad que todos los olimpistas se preguntan lo mismo. Parece que hoy está en modo intermedio Samaniegos. Equipo de Olimpia para el domingo. Aguilar, Alan Benítez, Luis Cáceres, Antolina Alcaraz y Wilson Ibarrola. Jordan Santa Cruz, Rodrigo Rojas, Ramón Sosa y Diego Torres. El Pollo Recalde y Santa Cruz. Olveira de la Cruz, Polenta, Chelo Estigarrilla, Nico Domingo, Pita, Gustavo Peralte, Camacho. Con banca incluida. Y los otros que descansen un mes. Inútiles partidas, dice el oyente Robert Aguilera. ¿Tenés equipo de Olimpia? No, están entrenando. Estará terminando la práctica. Probable, esperamos más. Mi duda es si... Si nos juega López, yo creo que el público de Olimpia va a estar muy contento ya. No, yo creo que Edward López es la duda. ¿Contra quién jugará Libertad el Impeño en la siguiente fase de la edad? ¿Por qué cachafasan los muchachos? El oyente Ramírez. Sí, su mambo dijo oyente, yo mambo a venir muy contento el lunes, con mucha... No, pero que ya, ¿cuántos mensajes estoy leyendo, Butao? ¿En serio? No, no estoy contento. ¿Querés que cuentes, pero los mensajes? Sí, muy bien, sí. 0-9-8-4-9-7-0-9-7-9-7-0-7-0. Acá me envían un... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama para escáner? ¿Cómo se llama para escanear? Juan Antonio, ¿qué maneja eso? No, 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 yo absoluto. Absoluto. Fuerza Sol de América, dice el oyente Cristian... Sí, solo está jugando ahora. ...Candú. Puede ser. Al final voy a eliminar la libertad... ...elipeño. Hagan otro libertad. Rubén Principito Sosa, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. No es tan gusto, Gustavo. Para vos, los compañeros y la querida audiencia de Universo 970, lamentablemente, queda eliminado Libertad Junqueño en la Copa Libertadores Femenina, tras empatar 0-0 ante Peñarol, Gustavo. Ay, entonces... Pero acá mi líder me dijo que clasificó Libertad Junqueño... Sí, porque no tuve en cuenta el otro partido, que terminó 4-1, diferencia gol. Pero parece que leíste la información de ayer, Juan Antonio. Bueno, seguimos con Libertad, seguimos con la parte seria. ¿Cómo no, señores? El entrenamiento está culminando en pleno desarrollo, mejor dicho, en Tuyucua, bajo la dirección de Daniel Garnero. O sea, estemos expectantes a los resultados que se realizaron esta mañana en los muchachos para el tema del hisopado. Uno estima que sí dieron todo negativo porque se está desarrollando el entrenamiento en Tuyucua, ya con miras a su próximo encuentro ante Sol de América el día de mañana en Villalita. Aguardamos que culmine el entrenamiento para tener un probable equipo para presentar mañana ante Sol, que estimo no va a variar mucho del que presentó en la Copa Libertadores de América para lograr la victoria en Ecuador. ¿La Libertad, Rubén? ¿Cómo? ¿La actividad de Libertad a partir de ahora? El entrenamiento ahora mismo se está desarrollando. Una vez que culmine, nos van a estar informando si se va a utilizar el método de ir al Luis Alfonso Yanni de manera individual o se van a juntar en Tuyucua para ir en bus todos juntos. Así que estamos aguardando también eso para ver qué metodología se utiliza finalmente. Los que no viajaron a Ecuador, me refiero a Tacuara, Cardoso y Blas Cáceres, ambos no habían viajado por problemas de salud resfriado. Tacuara ya entrenó bien. El otro que está con reposo es Blas Cáceres. Y Antonio Vareiro más Matías Espinosa, ¿cómo están? Los demás que no viajaron a Ecuador se quedaron a realizar trabajos de readaptación física. Porque como bien me pasaba la información la parte médica de Libertad, que a cada futbolista le agarró de manera diferente el contagio del COVID. Entonces cada quien está realizando trabajos diferenciados bajo la atenta mirada de los preparadores físicos que le da indicaciones de los trabajos que deben realizar cada quien. Y por supuesto ellos, repito, quedaron en asunción a realizar los trabajos de readaptamiento físico para ya estar a punto y a las órdenes de Daniel Garnero. Y que va a depender de él si los conseguirá o no para estar convocados para el partido de mañana. Un abrazo, principito. Será hasta mañana. Hasta mañana, señor. Lo de Morel Acerro está confirmado también, Zapata. No entendí yo primero lo de... Ah, ¿por qué te están atacando así, Lide? Morel Acerro yo nunca dije nada. ¿Y por qué te están atacando así? No, está bien, perfecto. Yo pongo pecho y no soy de aquellos que se enojan porque alguien me remarca eso. Y la hiposite de ella. Ah, no me lo queda, ¿verdad? Claro, bloqueado. Bloqueado, ¿viste? Bloqueado, ¿viste? Es toro, ¿viste? Es toro, claro. Pero jateo, mi toro y mocho. Eh... Muy bien, gracias por la audiencia que se reporta, John. No, van llegando los... Vamos a pedir ahora medición de rating. Medición de rating. Del Chaco, estaban escuchando. Hola, universo. Qué gusto saludarles, ya. Un abrazo a mi líder, Merele. Nancán Masuario, ya. O sea... ¡Col, col, col, col! ¡Col, col, col! ¡Col! ¡Col! Eh, los oyentes... ¿Qué se van a ni burlar? ¿Me voy a no implaciar en tu, ola, Ida? ¿Juan Antonio? No, no, yo. No, no, Juan Antonio, pero. No, no, Juan Antonio. Sí, sí, jade o la ida. 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 Eh, perdón, dale, sí, jade o la ida. Por el puerto. A MDS, Guarani, Esteve, ¿a dónde? Total en la audiencia. No hace falta hacer ninguna medición. G-3 en la audiencia de cobrar. ¿Usted antes de defender? Ahí está. No, por qué es su nombre. A los oyentes, pero acá te voy a decir. Carlos Antonio Bernal. Ah, un saludo para Carlos Antonio Bernal. Gracias por la audiencia. Ya frité toda mi tortilla. Atento a la precisa desde Virginia, USA, dice el oyente. Y ya con cocido negro. Eh, Juan Lu. También un saludo afectuoso para Luis María Morínigo, se reporta de los Estados Unidos. Un saludo para él. Ahora también se reporta desde Limpio, familia Candia. Don Tutti, Pedro, escuchando la radio Raúl en Limpio. Desde Los Ángeles, California, escuchando en El Laburo, dice el oyente del 469 que no nos firma. Una conocida barbellata, no voy a decir el nombre porque está hacia usted de Ayala. Saludos Juan Antonio, Gustavo y compañeros, les escucho todos los días. Luis Bajes, cuarto barrio Luque. Luis. Un saludo para Juan Carlos Orihuela. Gracias por la audiencia también, Juan Carlos. Bueno, ahí ya te da cuenta que nadie nos escucha, Gustavo. Nadie nos escucha. Wilfrido Acosta, el sapo, ese de los centrales nacionales. Hola Wilfrido, recuperado totalmente. Estuvo un poquito aquejadito. Y bueno, ya recuperado Wilfrido Acosta. Un abrazo a Wilfrido. Chas en duele, dice Francisco Especino. Un saludo para él, Mariano Roca Alonso. Robert Aguilera también, en plena sintonía. No solamente hoy todos los programas, dice. Un abrazo para Robert Aguilera. Diego Irrazada también, que se les mande el saludo. Un saludo para Diego Irrazada. Gracias por la audiencia. Yo pensé que solamente en casa se publicaban la radio. ¿Por qué le decía el cheto? Muy cheto, anda. A las chicas. No, no te imaginas. Yo le tenía el pueblo. Está bien que nos cuidemos, ¿verdad? Pero ya es ajero. Ah, no me digas. Sí. Bueno, una información internacional que le quería comentar. Ya que estamos, Hernán Pérez anota un gol en la Liga de las Estrellas de Qatar. El futbolista e integrante de la selección paraguaya de fútbol, Hernán Pérez, se destacó en la victoria de su equipo en condición de visitante, tras anotar el gol agónico, en este caso, para dar victoria a su equipo, en el Al-Ali-Dohá. Un saludo para Don Renato, Coco y familia. Escucha la radio en Barrio Sanjón y a la Asunción. Para Cristian, Coco y familia también. Gracias por la audiencia. ¿La gente se reporta? Sí, se reporta, sí, señor. Más audios también si llegan. Y nos falta, ¿quién? Izquierdo. Nos falta el contacto con Cerna y con el Toto Arevalos. Estamos en la última parte de Fútbol Universo 970-1943. ¿Por qué te reí yo? Acá me quieren hacer caer los muchachos. Están callando los mensajeros. Yo pensé que era libertad de impeño. No, no, no. Ya puedo. Yo eliminaba la libertad de impeño. Líder, ¿qué le hiciste, Líder? No, no, no. ¿Se te va a decir qué le pasa? Es que dos a veces dos a cero que... No, 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 fue a los dos a cero. Seis cero. Seis cero, seis cero. Yo sé perder. No, 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 así no. Desde Pedro Juan Caballero, saludos en sintonía, dice el oyente Lucio Valenzuela. Me imagino que ha de ser porque tiene aquí algunos mensajes. Desde la... Casa Pá Digital, Ciro Acuña, retransmitiendo la programación, como siempre, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Un saludo para Ciro. Para la gente de Casa Pá Digital, a esa formidable audiencia que tenemos en esa zona del país. Buenas tardes, señores. Tetito Jara y familia, te escuchamos siempre, dice el oyente, entonces, que se reporta. ¿Qué tal desde Encarnación? Escuchando el programa de la fábrica de tejidos. Saludos. ¿Me puedes enviar? Mi ídolo Gustavo del Puerto, dice Alan. Muy bien. Felicitaciones. Un saludo. Felicitaciones, yo estoy contento y feliz, absolutamente, celebro que le saluden y le tengan como ídolo a Gustavo Antonio del Puerto Rodríguez. Son 35 años de experiencia, fútbol, cancha y micrófono. Un lujo en la radiofonía paraguaya, Andebaro. Es espectacular. Ahora recibimos el mensaje de otro colega, de Ramón Ángel. Te manda muchos saludos, Juan Antonio. Es relator de fútbol, es dueño, director de 103.1 Radio Alternativa de Carlos Antonio López. Retransmite también con autorización la señal de Fútbol Universo 970, 18 a 20 horas de luna de viernes. Ramón Meire también está en sintonía. ¿Dónde queda Carlos Antonio López Pacañez? Zona Itapúa. Zona Itapúa. Sí, departamento Itapúa. Ramón Medén también se manifiesta acá. Clientes contentos en el bar escuchando, dice. Bueno, no puedo dar nombres del bar por... ¿Medén o no? ¿Por qué tendré que dar si no se están escuchando en el bar? En el bar, no, no, no. Valencia era... ¿De dónde están escuchando? Valencia. Sí, sí, Valencia. ¿Está tu pedido, Gustavo? Está... La estrella. Sí, vendemos primero con cito. ASISMED te presenta su nuevo plan exclusivo. Tres opciones. Estándar, BID y Superior, que te garanticen el acceso a una variedad de beneficios. Y la más amplia cobertura médica, porque en ASISMED sabemos lo que te hace bien. Transportadoras, aritazos, servicios de carga sin comindos. De puerta a puerta. Casa Central, cerca de la terminal de Unido Asunción. Son teléfonos 557-701-2. MECAL MUEBLES, el lado bueno de la vida. MECAL MUEBLES está barato. Hay que ver sus ropedos espectaculares. Llegó ENEX para renovar tu energía en la nueva red internacional de estaciones de servicio. Conocer a nuestra en España y Sacramento, Paulaner. La cerveza blanca de levadura número uno de Alemania se renueva para que puedas disfrutarla en su nueva presentación de Latas de 500 MN. Good Mr. Paulaner. Antes, en la otra casa, sobre Rodrigo de Francia, entre Itura y Caballero, cuando era fútbol la precisa, 18, 30, 20 horas, teníamos ese rincón, ese espacio. El oyente opina, ¿se acuerdan? Sí, más bueno. Bueno, bueno, entonces acá este es un programa variado, donde el oyente forma parte del programa... El WhatsApp opina. El WhatsApp opina, ahora sí. Jorge Izquierdo, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gustavo, compañeros, y por supuesto, la gran audiencia de Universo 970. Estuve escuchando atentamente hace rato la entrevista con el Pepe Carroso, y cuando pensé que ya prácticamente no hablaba en guaraní, empezó a expresarse en guaraní el Pepe, ¿eh? Tiene un tonito medio mexicano de tantos años que ya vivió en el país, Charro, Gustavo, compañero. ¿Aprobada la entrevista a Izquierdo, entonces? Sí, totalmente. Gracias. Una rica entrevista. Mira que el Pepe no es de hablar a menudo. Sí, es cierto. Y hoy recordó su infancia. Estaba muy emocionado. Y incluso hoy se quebró en el momento de la presentación de su libro. Le tenía un gran cariño al Maño Ruiz. Cuando habló del Maño dijo, yo no quería traerlo como integrante de mi cuerpo técnico, como uno más. Le traje como la cabeza más importante, como un asesor, porque fue su gran maestro, uno de los tantos maestros que tuvo, el Pepe Carroso en su carrera futbolística, hoy ya vinculado totalmente al mundo de la dirección técnica. Hay que leer ese libro. Me parece que debe ser muy provechoso el libro fundamentalmente para los jóvenes. Invita mucho a querer leer su libro. Bueno, nos metemos otra vez de vuelta. Mañana Cerro Porteño va a estar jugando ante el 12 de octubre. Una visita de Riego, atendiendo que el 12 viene de sumar cuatro puntos en sus últimas dos presentaciones. Por lo menos el ánimo está subiendo en el equipo del Cabo Sarabia. Cerro Porteño en estos momentos que está culminando la práctica y ya con el equipo con miras al día de mañana. Dentro de un rato ya van a estar concentrándose. Y el muy probable equipo es con Rodrigo Muñoz en portería. La línea defensiva, Alberto Espínola, Alex Culpito Duarte, que hoy está cumpliendo 21 años. Marcos Cáceres y se mantendría nuevamente Luis Vargas por el costado izquierdo. Acá hay una duda. El costado derecho del mediocampo. ¿Estaría entre Mateus o Enzo Jiménez? Después, Matías Villasanti junto a Ángel Cardoso, el pica, alucina los volantes de contención. Y por izquierda, Claudio Aquino. La gran novedad, Robert Morales está para acompañar a Mauro Bocelli en ofensiva. Ese sería el probable equipo de Francisco Javier Chiquiarch. Un abrazo, Jorge. Será hasta mañana. Será hasta mañana, compañeros. Y es un día muy emotivo. Hablé con mi amigo el Pepe Cardoso y ahora nos envía reporte de sintonía. El gran maestro, Ricardo Rodasville. Muchas gracias, Ricardo, maestro, por su audiencia. Camino a Luque después de su laburo, escuchando Universo 970. Otro que siempre nos escucha y es un gran amigo también, Gustavo Rojas Jugarino. Así que un abrazo para el querido jefe de tantos años en este mismo edificio, en la sección deportes del diario Hoy. Le estamos escuchando del Barquito. Somos Ever y Ramón, dice Barquito. Barquito. Y me enviaron la foto, inclusive. Y está bien. El Barquito. Y su logo es un barquito. En homenaje a la mitad del mundo. Buenas... Buenas noches. Soy... Soy oyente. Siempre los escucho. Grande el señor del puerto. Siempre dice la verdad y sabe mucho. También su secretario Merele. No, no. Soy yo. Soy secretario de Merele. ¿Por qué así? ¿Por qué? En el bar de Yogi, el día en saludo igualmente. ¿Cuál es el bar? Tour Bar, dice. ¿Eh? Tour Bar. Tour Bar de Yogi. Desde tú. Más tour. No, no, no. No, no. No, no. No, yo ya pillé ese rato. No, yo ya pillé ese rato. ¿Qué barbaridad? Tour Bar. ¿Cómo es, Gustavo? ¿Cómo es? Es más... Un saludo a Juan Antonio. Sí. ¿Cómo te va, Chicho? Bien, bien. Yo igual te le saludo a la audiencia de la 970. A todos los compañeros también, por supuesto. Después de la derrota de ayer, no sé si el ambiente no... Me parece que no está bueno en guaraní. Ya habíamos hablado también en una semana de esa situación. Pero es lo que hay. Es una derrota bastante complicada, bastante dura para las aspiraciones de guaraní. Como en el torneo de la Copa de Libertadores de América de la 10. Entonces, Hakula, ¿es cierto que algunos jugadores están disconformes porque no fueron transferidos? Y no hay buen ambiente. Es lo que podemos decir. Yo creo que más bien la situación de los jugadores que no fueron transferidos. Porque si decimos nosotros, sí, hay jugadores que están disconformes. Después se hablan con estos jugadores. Van a decir que no es cierto. También los dirigentes van a salir a decir lo contrario. Entonces, yo creo que mejor esas cosas. Hay que hablarlo directamente con los protagonistas. Dale, Chicho. Hasta mañana. Un abrazo. Dale, señor. La práctica en estos momentos finalizando. Ya al esperar lo que va a ser el próximo juego. Yo creo que para el domingo ante Guaireña va a presentar lo mejor que tiene nuevamente guaraní. Ya olvidándose de la Copa Libertadores prácticamente. Ahí está. Justamente a eso, Iba. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a definir guaraní? ¿Si va a apostar al campeonato paraguayo o si va a buscar la hazaña? Así que tenés el dato que se olvidan de la Copa Libertadores de América, Daniel. Sí, o sea, no sé si se olvidan. Pero sí va a presentar lo mejor ya para tratar de acomodarse nuevamente en la Copa. Tratar de no perderse también mucho terreno en este campeonato. Porque en el último partido donde presentó un equipo prácticamente paralelo. También cayó, perdió puntos. Y yo creo que ahora va a buscar nuevamente recuperar esos puntos perdidos en esta fecha ante Guaireña. Hasta mañana, Flaco Serna. Hasta mañana, señor. Un placer como siempre. Felicitaciones, Serna, porque no es fácil eso. Para cerrar, hablemos de limpiar trabajos en espacio reducido. Acaba de finalizar el entrenamiento en la villa. Se van retirando los futbolistas y todavía no está definido el once. La novedad es que lo más probable es que Ramón Sosa no vaya otra vez concentrado por precaución. Está cerrado, no sé. Él me dijo que no. Que no. Con fratura fuerte. Pero yo creo que tienen miedo de que llegue a desgarrarse. Tiene todavía una pequeña molestia. Ya está entrenando bien. ¿Antolín podría volver? Antolín está pasando por una situación delicada familiar. Y está entrenando, sí, normal. Pero no sé si está concentrado, digamos. ¿Y quién jugaría en lugar de López? Porque si López juega, eso va a ser un... ¿Y Diego Torres podría ser una opción o Tito Torres? ¿Y Néstor Camacho para cuándo? Y Néstor es siempre variante de Roque. Sí, está bien. No tiene como variante de Roque. Pero él es alguien demasiado importante dentro de la estructura de la Olimpia. Sí. No, hay que esperar a... En realidad mañana tendremos el equipo definido. ¿Uno o dos cambios se prefilan o una sola variante? Sí, yo creo que habría que esperar a la defensa también en la zona central. Vamos a estar Daniel Toto Arevalo. Toto, ¿cómo estás? Informaciones de Luqueño. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. El saludo para vos, para todos los compañeros de la audiencia de Universo 970. Está bien, bien, bien. Hoy estuvo trabajando el plantel deportivo Luqueño de cara a lo que va a ser el compromiso el próximo domingo. Y, de hecho, va a haber un cambio obligado por la expulsión del chico Parra, justamente, que fue expulsado en la fecha anterior. Entonces, por esa razón, está bien. Hay un equipo, en realidad, definido para lo que va a ser el domingo, porque se viene justamente esta semana de partidos y ya de partidos. Entonces, por ahí el técnico se va a tomar su tiempo, pero no creo que haya muchas variantes con relación a lo que ya venía jugando. En realidad, Parra había ingresado, justamente, en el segundo tiempo, como para probar un poco al chico. Porque ella tenía, aquí era Moreira, barqueta amarilla, tenía una dolencia. Y esa es la duda. Si Moreira se recupera, es probable que continúe de titular, si no es solamente una carga muscular, digamos. Entonces, todo indica que va a arrancar siempre de titular Estíbal Moreira. De lo contrario, se tendría que buscar un jugolista para esa posición, que podría ser Marco Duré. Yo hablaba de Parra, como que lo reemplazó, ya pasó y fue expulsado, y era una de las opciones que tenía el técnico. Pero ahora Duré surge como candidato al reemplazar, entonces, ahí a Moreira, si en definitiva no se recupera definitivamente el futbolista. Está también Castro, jugador argentino, que también podría ser probado en el teoría de Querétan. Entre mañana, en la última prueba, podría incluso decidir el técnico si tiene alguna variante o no. Pero la base se mantiene. Con Campici, en el arco, Cabrera, Luis Cabrera. Está Luis Cabral, con David Villalba, que se ha firmado definitivamente esta dopla de Saguelo Central. Y Diego Vela como lateral izquierdo. En el medio, Ángel Martínez, que también en algunos partidos hubo lateral. Pero me parece que es un mejor rendimiento, ha alcanzado jugando como extremo por derecha. Estibel Moleira, es la duda, como estaba comentando. Si no fuera él, podría jugar a Dublé. Después Aldo Vera y el Pájalo Benítez, que hasta aquí es muy resistido por la hinchada, al menos. Me parece que no ha mostrado todavía el Pájalo todo lo que fue en el deportivo luqueño. Arriba se mantiene Bolsa con Carlos González. Esa es la base que se mantiene, reitero por el partido el domingo, Gustavo. Un abrazo a todos, será esta mañana. Hasta mañana, señor Quintana. Falta uno, estamos en la última parte. Nuevas Ginebras, GNMG y G-Master, representan y distribuyan a Bacorre SRR. Encontrarlas en la Casa de la Habana, Papajuan 23, al 1570. Y llegó Drive Gane, el chicle energizante con cafeína, 20 y guaranato. Mejora alternativa para combatir el cansancio, Drive Gane. ¡Abrir tus ojos! Después de que vos mencionaste el mensaje de Juan Gillo y el barquito, llegó otro. Llegó otro, ¿cuál? Asadero y parrilladas, mi pollazo. Mi pollazo, sí, sí, sí. ¿Se prestaron los muchachos para la vida? Sí, se prestaron. Esto vamos a habilitar todos los días. Sí, sí, bueno, por lo menos ¿cuándo estoy yo? Oye, está, lunes, miércoles, viernes. Hay que ver si Jorge... A doble fin. A doble fin. Y los audios, habilitamos. No, no, habilitamos los audios. Sí, habilitamos. Vamos a encontrar un lugar para los oyentes de opinas. O sea que, ay, oíste, lomita, la incasión. Oye, tú, lomita. Oye, tú, lomita. Oye, tú, lomita. Yo estoy contento. Voy a tener un buen fin de semana. ¿Algún mensaje para la gente? ¿No es grave? ¿Eh? ¿Perdón? Mi pollazo es un bar recontra conocido. Conocido. Sí, sí, mi pollazo. Sí. De... Del Yoyi. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se va mucho el Yoyi. No, vamos. Bueno, nos vamos. Consejo para la gente. A portarse bien. Pemos conoque, pemococua, aniquepe, manejate y caure. Y cuídense con este tema de la pandemia. Porque esto está en una etapa roja. Zona roja. Peligro total. A cuidarse. Dejen de joder. Quédense en su casa más que nunca. Hasta el lunes. Tópeos. Ten de joder. Tal vez. ¡T rescue! Dejen de joder. T vaya a ser. Tres, 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 tres. Gracias.